¿Por qué el ser humano se fascina por el misterio y el interés en el conocer? El asombro, ese sentimiento que nos impulsa a explorar lo desconocido. Para los filósofos, el asombro es la génesis del pensamiento, como afirmaba Platón en el diálogo Teeteto. El misterio, esa realidad intangible que nos cautiva, y el enigma, el desafío que nos invita a descifrar. La curiosidad, esa extraña fascinación por explorar lo desconocido, nos impulsa a desentrañar los secretos del universo. ¿Qué es el hombre y cuál es su propósito? El misterio del ser nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia. La filosofía nos guía en la búsqueda del saber, en la exploración de nuestras preguntas existenciales más profundas. La existencia, ese misterio insondable que nos recuerda que estamos vivos y que tenemos el privilegio de ser. El misterio y el interés por conocer nos conectan con nuestra esencia humana. Nos invitan a reflexionar y a explorar el vasto universo del conocimiento. ¿Qué misterios te gustaría explorar? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenido intrigante.